Ataque armado en Colonia Nima Juyú, zona 21. Hacia el lugar se ha desplazado el periodista Walter Morales y nos llena los detalles acerca de lo ocurrido. Adelante, Walter, te escuchamos. Gracias, Ana Lucía. Un saludo hoy en el estudio. Y es que nos encontramos en la Colonia Nima Juyú 1, específicamente en la 16ca y 14 avenida de este sector en donde sujetos armados dispararon en contra de dos individuos que se encontraban cerca de un taller de reparación de motocicletas y también en donde se encuentran motocicletas estacionadas. Uno de ellos murió en el lugar y otro más se trasladó a un centro asistencial en donde preliminarmente se indica que también habría fallecido por las heridas de bala que sicarios les provocaron en este sector. Uno de ellos ya ha sido identificado y atendido por los bomberos voluntarios según nos da a conocer el oficial Víctor Gómez, portavoz de esta entidad, quienes también vinieron a esta escena de este hecho violento y reportan entonces el fallecimiento de este hombre. Víctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Se da esta emergencia en la cual fallece este hombre que se encuentra en la vía pública en este sector de Nima Juyú. En efecto, Walter, buenas tardes. Permítame comentarle que al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de persona herida de arma de fuego. Esto en la 16 avenida 14 calle zona 21 en la colonia Nima Juyú. De inmediato fueron destacados elementos de la 78 compañía donde técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1098 evaluaron signos vitales al paciente de sexo masculino que encarece de los mismos esto por herida de proyectil arma de fuego. Gracias, Walter, por lo que el oficial Ramos, comandante del incidente, procedió a dar aviso a las autoridades. Muchas gracias, oficial. Se puede ver cómo este hombre, pues, y también sus compañeros se desangraron. Esto significa que fue poco lo que se pudo hacer desafortunadamente, pero sí los bomberos accionaron en esta ocasión también en este hecho. Así es, Walter. Los técnicos en urgencias médicas de la ambulancia 1098 trataron de restablecer signos vitales, pero lamentablemente no fue posible. Muchísimas gracias, oficial, por esta información de los bomberos subvoluntarios. Usted puede ver también escenas de dolor de los familiares de este joven que se han acercado aquí y ha identificado él, pues se tiene entonces la noticia de su muerte. Otros jóvenes, y en este caso, pues, uno que también, un joven que trabaja en una empresa y que viene en motocicleta, se ha acercado para tratar de acercarse al cuerpo de su conocido o familiar, pero los agentes de la PNC solamente le dan paso unos metros y también necesitan saber su identidad y el parentesco que se tenga con esta persona fallecida. De momento se habla acerca de personas capturadas tras este hecho de violencia. También preliminarmente se indica que en unas calles más abajo se encuentra una motocicleta que también está siendo ya parte de las investigaciones de los agentes policiales. Se habla de personas capturadas, pero de momento esto se tiene que confirmar. Sí se tiene sospechas de quiénes habrían sido, quiénes perpetraron este ataque en contra de este hombre. Y otro más que fue trasladado por bomberos municipales a la emergencia del Hospital Rubel, según mencionaba ya también Anthony Leves, el portavoz de los otros bomberos que acudieron aquí y atendieron esta emergencia y se llevaron a esta persona que se mencionaba herida. Con este reporte yo regreso con ustedes al set principal con mayor información y estaremos pendientes de cualquier ampliación que se dé al respecto de este hecho de violencia. Walter, aprovechando la comunicación en directo, es importante que hablemos acerca de las rutas alternas, ya que observamos que está completamente cerrado el paso para quienes transitan normalmente en este sector. ¿Cuál sería esa ruta alterna o bien las autoridades tienen un carril reversible? Es correcto, Ana Lucía, nos encontramos como tú bien apuntas en una calle principal de Nimajuyú 1 que se interconecta entre dos redondeles que hay aquí. No se ha habilitado un carril auxiliar de momento o irreversible. Lo que se hace es que los vehículos que provienen de la avenida Petapa y que se ve en las imágenes de mi compañero Fernando Arevalo deben de continuar hacia otros sectores de Nimajuyú en donde existe una vía alterna para llegar a otros puntos de esta misma colonia de la zona 21. Cuadras más arriba hay también doble vía para que se pueda dar por los vehículos la vuelta y resultar en ese redondel justamente que también se ve en las imágenes de mi compañero y a poder dirigirse hacia otros sectores de este sector de la zona 21. Y esto podría durar bastantes minutos ya que aún resta que venga el Ministerio Público, inicie con su investigación y se ordene el levantamiento de este cuerpo, pero eso no será en menos de dos horas o dos horas y media. Por lo que si usted habita en este sector o si conoce, pues utilice las mejores vías alternas. La avenida Petapa también está habilitada para poder llegar a otras áreas de la zona 21 y de este sector de la ciudad, específicamente en el sur. Walter, observamos en pantalla la escena donde hay personas, seguramente familiares de la víctima. ¿Has escuchado algo respecto a que haya sido amenazado de muerte en días anteriores o se maneja alguna hipótesis por parte de las autoridades hasta este momento? ¿Ya indicabas que también se han realizado operativos porque se tendría el lugar en donde se encuentran los responsables? Así es, Ana Lucía, los familiares, lo que se oye entre sollozos es que mencionan de que sí habían dicho a este hombre que tuviera cuidado, que no estuviera circulando en esta área y que también lamentan lo que ocurrió, lo que sí lleva a tener una idea de que ellos podrían estar amenazados y que se cumplió lamentablemente esta situación, por lo que también se tiene que investigar otros móviles, así como por parte de la Policía Nacional Civil, indagar más con estas personas que se aseguran o que se ha mencionado habrían sido capturadas y esta otra motocicleta que se encuentra en otra cuadra puede ser también parte de lo que se necesita investigar y que también los agentes de la PNC pueden recabar en lo que se refiere a datos y testimonios por lo que también se ve consternación en las personas, familiares y otros vecinos que se encuentran aquí que mencionan que lamentablemente aquí en Imajuyú la violencia es continua, recordemos que hace unas semanas también dábamos el caso de un menor que fue asesinado prácticamente en el ingreso de uno de estos módulos y que fue asesinado, como mencionábamos, por un sicario en motocicleta que incluso le habló y que partió con rumbo desconocido, por lo que la violencia en este sector es constante e impera lamentablemente. Es importante que también hablemos acerca de los alrededores, Walter, ¿se conoce si hay alguna cámara de videovigilancia en este punto que pudiera haber captado el momento en el que se registra el ataque pero también el momento en el que el responsable o los presuntos responsables huyeran de este lugar? No hay cámaras que sean fácilmente visibles ya que en el arriate donde hay árboles pues no se divisan y si hubiera alguna probablemente sería obstaculizada por lo mismo que menciono de árboles también en las viviendas cercanas no hemos podido nosotros ver que exista una cámara de vigilancia o en el poste que está también en el redondel más adelante hemos tratado de ver pero no, de momento carecen cámaras de vigilancia también las agentes policiales han estado buscando una de ellas para tener alguna posibilidad de pedirla a la municipalidad de este sector o también a particulares o otros comercios que se encuentren aquí estamos cerca de un parque pero no se encuentra alguna cámara que pueda divisarse o que sea útil para esta investigación y el trayecto sí definitivamente de los asesinos pudo haber sido este redondel para continuar en Imahuyú y poder esconderse en cualquier otro de estos módulos y estas calles que aquí pues son bastante accesibles para otros puntos muchas gracias Walter nosotros vamos a estar atentos a tu reporte más adelante respecto a cómo avanza por supuesto este proceso de la escena aún hace falta que se incorpore el Ministerio Público para poder recabar la evidencia que ha quedado en este lugar y por supuesto dar también un poco más de detalles acerca de lo que podría haber sido el móvil de este ataque observamos a familiares notablemente consternados debido a esta situación que ha cobrado la vida de un hombre pero también uno más ha resultado herido ha sido atendido por bomberos municipales y trasladado hacia un centro asistencial este es el panorama en la colonia Imahuyú 1 en la zona 21 capitalina ya lo decía Walter tardarán al menos dos horas las autoridades en poder recabar las evidencias y luego dejar expedita la vía así que si usted iba a transitar por este lugar o reside en los alrededores es importante que tome en cuenta que esto va a complicar la situación el paso vehicular y por supuesto también las autoridades tendrán que realizar los operativos correspondientes para poder dar con el paradero de los responsables por el momento nos vamos a la pausa no nos cambien